¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás sola? Hermano, no me des la espalda, no seas tan mala. Me estás dando la espalda. Pues ponte ahí y dile que no te dé la espalda a él. ¡Pasado, de verdad! Ay, no puedo con ella, te lo juro, no puedo con ella. No estoy de humor porque es la última fiesta, quería pasármelo bien y Carolina no hace más que cagarme el palo. Está todo el rato detrás de Cristian, está intentando dejarme como que yo soy la celosa, cuando la celosa es ella. ¿No he visto lo que me hizo? ¿Ella? ¿No lo viste? No, porque yo no estaba y ahora mismo va y se sienta ahí y se pone, ay, me siento aquí sola, no me des la espalda, hija, pues no te sientes ahí directamente. Mírala, mírala, mírala. Esto te lo he dado para ti, no para que se lo des a ella. No, ya, vete a la mierda un rato, es que si se mete en todo, que me deje de molestar. O sea, obviamente, no es que creas que sé que Carolina le gusta a Cristian porque como nadie más en esta casa la toma en serio ni le da afecto, se aferra a la única persona que la trata bien. ¿Por qué te lo deja? Porque no te das cuenta que viene a molestar todo el rato. Una persona coherente con su lógica si ve que yo estoy contigo y sabe que está con él y no viene a sentarse al lado a molestar. Sinceramente, no me parece normal. Se sienta al lado. Aquí no hay espacio para pelear, tú eres una princesa. No, pues es una imbécil fea de mierda. Un poco sí estoy molesta con Cristian porque todo el rato defiende a Carolina, toda la casa se da cuenta de lo que está pasando y él está cegado y no se da cuenta de que realmente es Carolina la que está celosa. Yo estoy muy emocionada porque... Super rito.